Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Y continuamos con noticia de último momento. Mucha atención a esta información. Un caso que HCH atendió cuando el llamado de una madre desesperada con temor de encontrar a su hijo en estas condiciones. A esta hora le podemos informar que fue encontrado sin vida el cuerpo del joven Germán Josué Espinosa. Su madre vino esta semana a HCH haciéndole el llamado a las personas que tenían a su hijo que le respetaran la vida. Lamentamos esta información. Ha sido encontrado ya su cuerpo sin vida. Quique Vázquez nos tiene más detalles. Pues lamentamos el fallecimiento de Germán Josué Espinosa. Quique, más detalles. ¿De qué se trata? Así es, compañeros en estudios. Lamentable, lamentable lo que tenemos que informar a esta hora de la tarde. Y es que justo en este momento ya pues ha sido encontrado este joven de 25 años, como usted ya lo mencionaban, Germán Josué Espinosa, quien desapareció el pasado domingo a las nueve de la noche en el barrio La Cruz. Y pues la madre llamaba a HCH pidiendo a quienes habían llevado a su hijo que por favor lo dejaran. Sin embargo, en este momento precisamente autoridades lo han encontrado en el cerro del Picacho. Y aquí pues se ha trasladado toda su familia. Su madre muy adolorida, concernada, llorando sobre el cadáver de este joven que ha sido encontrado hace algunos minutos en este lugar. Y según la información que nos han proporcionado su madre, por los momentos hablarse le hace difícil, pues lo único que puede hacer es llorar la pérdida de su hijo. Pero mencionan a sus familiares que están aquí que no anda la ropa con la que se lo habían llevado. Es decir, a él al parecer le han cambiado la ropa en estos días que estuvo desaparecido. Y no se sabe realmente cuándo le habrían quitado la vida en este sector. Por lo que sí podemos observar y ver todo el panorama es que no emana ningún mal aliento. Por lo que creemos que esto puede ser algo de hace horas quizá. Porque pues aún todo se ve normal. El cuerpo del joven aún se ve normal en este lugar. Reitero ya a su madre, sus familiares, vecinos han llegado al lugar. Y por supuesto las autoridades, policía militar, policía nacional, que son quienes han llegado hasta este lugar. Y han encontrado el cuerpo de este joven de 25 años de edad. Una historia sin duda alguna, una noticia que conmueve a todos los hondureños. Pues su madre exigía, pedía, clamaba a quienes pues tenían a su hijo que lo dejaran con vida. Sin embargo, lamentamos esto que ha sucedido. Pues Germán Josué Espinosa, de 25 años de edad, ha sido encontrado sin vida exactamente en el cerro del Picacho. Arriba, de donde está la calle principal que se dirige hacia el Cristo del Picacho. O para ingresar por la parte de arriba, pues es donde han dejado a este joven sin vida. Lo observamos en este momento aquí como sus familiares. Pues se nos hace difícil hablar con la madre, pero sí hay algunos de sus familiares. Ustedes mencionaban, él no anda con la ropa que se lo llevaban, dice la madre. No, yo hoy solo veníamos a ver con él. O sea, son vecinos del lugar, pero sí no anda la ropa con la que se había encontrado el joven. Bueno, lo que mencionan hasta el momento. Pero aquí está la madre y se nos hace un poco difícil llegar al lugar para dialogar con ella, pese a que las autoridades permiten llegar aquí justo a la par donde estamos en este momento de esta adolorida mujer que, reitero, ha encontrado sin vida a su hijo desaparecido desde el pasado domingo a las nueve de la noche cuando fueron a sacarlo de su vivienda. Germán Josué Espinosa, de 25 años de edad, es a quien su madre en este momento lo está llorando, está tendida en el suelo y ustedes pueden observar las imágenes, son más que elocuentes. Una triste historia también sus familiares que, pues no es para menos, ustedes ya conocen lo que había sucedido en este caso. Y en una parte alta, en una parte alta, pero no el arco de la capital ha sido encontrado. Usted, bueno, siguen llegando más de sus familiares al lugar bastante tristes, consternados, adoloridos por esta situación que, pues los tiene a todos así. Ahí vemos a la madre de este joven. El joven ya es encontrado con una camisa color blanca, con rayas rosado, blanco y rosado es la camisa que él anda. Está sin camisa en este momento. Y bueno, un momento bastante triste, televidente. Es un momento difícil de consternación. Las personas que han llegado al lugar están bastante dolidos. Y reitero, se nos hace difícil poder llegar justo a ese lugar porque ya las autoridades no nos están permitiendo, por lo menos, acercarnos y ver cuál es el decir de la madre. Sabemos, está bastante adolorida. Pero vamos a tratar de dialogar con más de las personas que están aquí y que también le conocían, que sabían sobre este joven que lamentablemente ha sido encontrado, amigo. Usted, familiar, amigo, de amigos, encontrado sin vida, lamentablemente. Sin vida el hombre, sí. Se lo mataron en el mismo momento, el domingo. ¿Creo usted que fue el mismo domingo? Ya tiene el animalito. Ah, ya, ya, pero no, el mal olor, sí, no se siente. Sí, ya se siente, ya se siente ya mal olor. ¿Triste la situación? Triste, triste, ¿para qué? ¿Conocía desde mucho antes al joven usted? Sí, 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 sí. Encontrarlo así, pues, en realidad... Su madre nunca se detuvo, indagaron, indagaron hasta encontrarla. Esas mujeres se han dado para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, hasta que aquí se halló. Difícil momento para todos, todos los que están aquí son sus familias. Sí, todos los que están ahí y uno que se fueron, son familias, ya los que estamos aquí somos vecinos, hay nietos ahí que andan. Esa es la versión de vecinos quienes acompañaron a esta familia a encontrarlo, pues, vean ustedes las imágenes, qué tristes. Vamos a tratar de seguir dialogando con más de sus familiares, que no es para menos, están bastante... Amigo, disculpe usted, conocí al joven, es familiar, amigo. Vecino de él. Terrible ver la situación en que ha sido encontrado. Sí, es terrible. Sí, va bastante con él, Lucer. Sí, bastante luchábamos. La última vez que lo vio, ¿cuál fue el diálogo que tuvieron o qué sabía de él? ¿Por qué cree usted que sucede todo esto? No les habría de decir. No se cansaron de buscarlo, ustedes también apoyaron a la madre a buscarlo. Sí. Gracias, lo que comentan los vecinos, sus amigos. Y vemos a la madre, bastante angustiada, bastante herida. Hay imágenes que duelen escuchar a una madre llorar, más de sus familiares, tratando de ver la posibilidad de que él puede estar vivo. Sin embargo, toca resignarse porque no es así, no es así. Seguimos por este sector. ¿Usted conocía al muchacho, amigo? Me decía que lo conocían, terrible la situación o el momento en que ya es encontrado. Sí. Él era como un hermano para mí. Trabajaba con mi hermano en el busito. Él era muy, muy servicial. Nunca me imaginé ver esto. No merecía ver esta situación. Jamás, jamás de la vida no merecía eso. Él tenía un corazón de oro. Solo Dios lo sabe. Hasta el día de hoy, usted de él, ¿por qué cree que se dio esta situación? Sabemos que hoy la delincuencia hay por todos lados, pero ¿por qué cree que sucede esto que estamos viendo? No se sabe, no se sabe. Relativamente no se sabe que es lo que pasó aquí. ¿Ahora exigiera a las autoridades si haga justicia? Claro, tal vez, la ICA, porque ahora en este pueblo que estamos, en este gobierno, no, todo queda impune aquí. ¿Desde qué horas andaba la madre por todo este sector tratando de buscar? No hemos descansado, siempre andábamos buscando desde el día que apareció. ¿Desde el domingo nunca se detuvieron? No, no, para nada. Bueno, gracias. Lo que manifiestan quienes están en el lugar, compañeras, televidentes, de verdad que aquí es un momento bastante duro. Fue encontrado este joven que desapareció el pasado domingo a las nueve de la noche exactamente. Su madre llamaba a Hable Como Habla para pedir que por favor se le ayudara. Sin embargo, pues, no fue posible encontrarlo con vida hasta este momento que está aquí. Hermano, te veo difícil el momento y lo sabemos, familiar de él, amigo. Bueno, varias de las personas que están aquí se rehúsan a hablar, no es para menos, están con un nudo en la garganta y llorando. Pasando este terrible momento, este trago amargo que, bueno, pues, lamentable. Vamos a ver por acá, veo que no hay cinta y tal vez podemos lograr ingresar donde están los familiares y escuchar un poco, ver qué dice la madre. Porque hasta cierto punto veíamos cómo ella quizá intentaba hablarnos, pero no era posible debido a, bueno, no se los permite ingresar. La policía, pues, ya no está permitiendo que estemos en el lugar. A mí usted también, familiar del joven, amigo. Amigo de trabajo. Era su compañero, un joven portado. Sí, bien, bien, bien el muchacho. ¿Cómo recordarlo hoy? Lamentable esto, lamentable esto. No, no hay palabra. Siempre trabajaba. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio? Bueno, ya días no lo miraba porque como estábamos de vacaciones ahorita, de trabajo, entonces él se dedicaba a otras cosas. Trabajaba, albañilería, lo que le dijeran. Buen muchacho, para qué. Según lo que usted observe y la experiencia que tiene, ¿cuándo más o menos le habrían quitado la vida? Pues observamos que mal olor no hay. Si hubiese sido desde el domingo, pero la experiencia o lo que usted logra ver que se acerca más. ¿Cuándo cree que le habrían hecho esto? Al parecer, digo yo que en la noche, anoche, en la madrugada. Anoche, sí, porque se ve fresco todo. En la alborada esta, de la cuetería, digo yo que, para no darse cuenta a nadie, de escuchar el molote. ¿Esa es la ropa con la que andaba? Porque me decían que le han cambiado. La verdad no sé, no sé en qué ropa andaba él, pero al parecer parece que no es la ropa de él. Le han cambiado. Pedir a las autoridades que se haga justicia en un caso como este. Bueno, la verdad es que uno pide y no se cumple nada. Esto es complicado, el gobierno no hace nada. Ustedes estuvieron al pendiente del caso y pedían presencia de la policía.